Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. Vamos a resolver los ejercicios que quedaron pendientes. El primero de ellos es, estas fracciones vamos a convertirlas a una fracción mixta. Entonces, nos transformamos primero a una división. Siete adentro, cuatro afuera. Realizamos la división. Nos queda esto. Y la fracción mixta es la siguiente. Entonces, la parte del cociente es la parte entera de la fracción. Y la parte fraccionaria es la división entre el residuo y el divisor. Vamos con el siguiente. Bueno, ya si quieren comprobarlo con diagramitas, pues está bien. Nada más que ahorita no lo hago para no llevar mucho tiempo. Esta, vamos a pasarlo a división. Ese sería el resultado. Y no podemos pasarlo a una fracción mixta. Porque una fracción mixta se compone de una parte entera. En la fracción, como el numerador es menor que el denominador, es una fracción propia. Cuando se trata de fracciones propias, no tomamos más de un entero. Solo tenemos que tomar una pequeña porción de ese entero, pero no todo el entero. Y si no tomamos todo el entero, entonces no podemos escribir una fracción mixta. Ya que la fracción mixta forzosamente necesita una parte entera. Entonces, esta era una pequeña trampa que les puse. Esta no se puede convertir en la fracción mixta. Ahora, vamos con el último. Esta sí, porque el numerador es mayor que el denominador. Pues la fracción mixta sería 2. Aquí tendríamos 0 y aquí 7. Sin embargo, 0 entre 7 nos da 0. Eso ya lo sabemos. No podemos repartir nada por 17 personas porque no tenemos nada. No tenemos que repartirles. Entonces, esto sería 0 y nada más quedaría representado así. Ahora, vamos con los siguientes ejercicios. Entonces, 9 por 4. Bueno, voy a escribirlo paso por paso. Multiplicamos el denominador por entero y le sumamos el numerador. Y esto es igual, 9 por 4, 36, más 7, 43, entre 9. Esa sería la fracción resultante. Vamos con el que sigue. 11 por 6. Bueno, voy a desarrollarlo. 11 por 6. Ponemos paréntesis más 9. Un paréntesis nada más es para indicar que primero se realiza la multiplicación. Entonces, 11 por 6, 66 más 9. Esto es igual a 75. Y luego, le ponemos el mismo denominador 11 y 11. Y esos son los resultados. Aquí están los resultados de estas conversiones. Y aquí están los de las otras conversiones. Espero que nos hayan entendido bien. Si no, ya saben, cualquier duda comentenla. Y yo con mucho gusto se las aclararé. El día de hoy vamos a ver cómo representar las fracciones que habíamos visto hasta el momento en una recta numérica. Y eso nos va a ayudar para saber si tenemos varias fracciones, cuál es mayor, cuál es menor y cuál es igual. Entonces, primero vamos a empezar con lo que son las fracciones propias. Tenemos la siguiente fracción. Las fracciones propias, como no se pueden dividir, siempre van a ser menor a uno. Incluso, ustedes lo pudieron ver a momentos de realizar los diagramas. Nunca ocupábamos, ya sea una galleta, un pastel, un elemento que fuera completo, que fuera un entero. Entonces, las fracciones propias siempre, siempre, siempre van a ser menor a uno. Y les digo, este uno representa cosas enteras. Una galleta entera, un pastel entero, una hoja entera. Siempre este uno, recuerden, los primeros números representan cosas enteras. Entonces, si nada más estábamos ocupando una pequeña porción de ese entero, no estábamos ocupando todo el entero, solo una pequeña porción. Entonces, eso quiere decir que es mucho menor que ese entero. Pero esto les digo, solo con fracciones propias. Entonces, para ubicar las fracciones propias en la recta numérica, en un extremo ubicamos el cero, y en el otro extremo ubicamos el uno. Y lo que hacemos es dividir en cuatro partes la recta que comprende de cero a uno. Recuerden, recuerden, partes iguales. Entonces, aquí sería una parte, aquí sería otra parte, aquí sería otra parte. Las rayas azules indican aquellas porciones. Ahora, empezamos a enumerar cada una de las rayas en las que dividimos nuestra recta. Esta sería un cuarto. Esta segunda sería dos cuartos. Porque este pedacito es un cuarto de la recta. Este pedacito nada más es un cuarto. Ahora, si lo contamos al segundo pedazo, este serían dos cuartos. Cada pedacito de la recta equivale a un cuarto. Hagan de cuenta que el rectángulo, o el círculo con el que estábamos trabajando, en vez de dividirlos en partes iguales, ahora estamos dividiendo una línea en partes iguales. Entonces, ocurre exactamente lo mismo. Esta línea sería el tercer cuartos. Y entonces, aquí estaría ubicada nuestra fracción. Y ya, en uno, estaría ubicada la fracción cuatro cuartos. Cuatro cuartos, si nosotros realizamos la división, cuatro entre cuatro nos quedaría uno. Por eso, este pie último está ubicado en uno. Entonces, así es como se ubican las fracciones propias en la recta numérica. Vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Veamos, queremos ubicar la siguiente fracción. A ver, siete, siete sextos. Ahí, lo que tendremos que hacer sería dividir, perdón, siete octavos. Sí, porque si ponemos siete sextos ya sería una fracción propia. Entonces, ahí, igual, lo que tenemos que hacer es nuestra recta dividirla en ocho partes y en la parte en la que caiga el número siete, los siete octavos, ahí es donde va a estar ubicada la fracción. Entonces, vamos a tratar de dividir en partes iguales. Y, pues, creo que sí quedaron las partes casi iguales. Entonces, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dividimos nuestra recta en ocho partes iguales. Y ahora, cada una de las líneas empezamos... Bueno, aquí se borró el número, ¿no? Cada una de las líneas empezamos a nombrarla. Y, además, con la recta numérica ya más o menos se dan cuenta de en dónde estarían ubicadas las fracciones dentro de nuestro sistema de numeración. Recordarán que cuando vimos números enteros, nuestra recta iba de cero a diez. Luego de diez a cien. De cien a mil. Y así sucesivamente. Las fracciones propias están ubicadas... Voy a trazar una línea rápido. Este, nada más, es un pequeño fragmento de una recta. Entonces, la recta iba así, cero, uno, dos, tres, y luego el cuatro, cinco, y así sucesivamente. Las fracciones, dentro de nuestro sistema de numeración, como ya vimos que una fracción propia es menor a un valor entero, ya que no ocupamos todo ese elemento, están ubicadas en este pequeño pedacito. Nada más las propias. Entonces, en ese pequeño pedacito es donde estamos ubicando las fracciones. Esta, toda esta recta, equivale nada más a este pequeño pedacito. Y entonces, si queremos, por ejemplo, ubicar esta fracción, este pequeño pedacito lo dividimos en ocho partes. Y ya después, ubicamos siete octavos. Entonces, con esta recta podemos observar en qué parte de nuestro sistema de numeración se ubican las fracciones. Todas las fracciones, todas, todas, se ubican entre cada uno de los números enteros que existen. Las fracciones propias se ubican entre cero y uno, pero las fracciones impropias, como vamos a ver más adelante, se ubican entre cada uno de estos números. Siempre, siempre, es como si dividiéramos, el segmento que hay entre cero y uno, los dividiéramos en muchas partes y ahí pusiéramos números. Lo mismo va a ocurrir con nosotros. Entonces, empezamos a nombrar las fracciones. Esta sería un octavo, dos octavos, tres octavos, cuatro octavos, cinco octavos, seis octavos, siete octavos. Ahora, nos están preguntando por ciento octavos. Aquí está. Este sería ciento octavos. Y dentro de nuestro sistema de numeración decimal, que va de uno en uno, uno, dos, tres, si este lo dividiéramos en ocho partes, más o menos por aquí estaría ubicado el ciento octavos. Entonces, con esta recta, podemos observar la relación que existe, tanto como en los enteros y como en las fracciones. No son números separados. Los números enteros van de uno en uno, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y así sucesivamente ya como vimos. Las fracciones son números que están entre cada uno de los enteros. De esa manera ya podemos entender bien lo que es una fracción. Son números que están entre los números enteros. Entonces, lo podemos ver aquí. Antes nada más conocíamos cero y uno. Pero ahora, con esta fracción propia, observamos que se ubica entre cero y uno. Entonces, las fracciones ya son números que están entre los números enteros. Vamos con otro ejemplo. Es que querían marcar aquí. Querían marcarlo derechito, pero ya sí. Ahora, queremos ubicar la fracción dos sextos. Entonces, lo primero que hacemos, ahora va a ser dividir nuestra recta en seis partes. Les digo, es como si tuviéramos nuestras figuras y las dividiéramos en seis partes. Ahora vamos a hacer lo mismo con la recta. Entonces, vamos a dividir en seis partes. Hay que tratar de que esas partes sean iguales. No, no. 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 ¡Gracias! 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 Más o menos O sea, son casi iguales Esta 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 Son casi del mismo tamaño Entonces Ahora vamos a ubicar la fracción Cada una de las líneas empezamos a nombrarla Con una fracción Como es la primera, entonces este es un sexto La segunda, ya son dos sextos La tercera, tres sextos Cuatro sextos, y así sucesivamente La que nos interesa es Dos sextos Entonces Sería esta Y ahora, si nosotros Lo ubicamos en nuestro sistema De numeración Estaría más o menos por aquí Porque El cero está acá Y el uno está hasta acá Todo este segmento representa Nada más Esta pequeña parte Cero y uno Y como esta fracción Está entre cero y uno Si nosotros lo pasamos A la recta numérica Que ya conocemos Ahora estaría aquí Entre cero y uno Entonces, esta sería La ubicación De esta fracción Vamos Con otro ejemplo Veamos Queremos ubicar Tres quintos Tres quintos Tres quintos Aquí Aquí, 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 aquí Entonces, igual, en cada una de las líneas empezamos a nombrarlo. Que sería, quinto, dos quintos, tres quintos, y bueno, cuatro quintos y cinco quintos. Entonces, nuestra fracción que nos interesa, sería esa. Y si esto lo ubicamos aquí, estaría más o menos por acá. Entonces, así es como se ubican las fracciones. Anteriormente nada más habíamos visto números enteros, que eran cero, uno, dos, tres, con los que contamos regularmente. Pero las fracciones se ubican entre esos números enteros. Por eso se llaman fracciones, porque ya como que están fraccionados. Como si las partes enteras nosotros las fraccionaran. Y lo podemos ver más explícitamente aquí en la recta numérica. Nada más conocíamos cero y uno. Pero ahora estamos dividiendo lo que hay entre el cero y el uno. Y ahí están ubicadas las fracciones. Ahora también, otra cosa. Ya ven que la numeración es inmensa, inmensa. Las fracciones también son enormes. Ahorita hemos trabajado con fracciones pequeñas, porque apenas vamos iniciando. Pero puede existir, por ejemplo, esta fracción. 783, 943 avos. Y aún así, esto es menor que uno. Pueden existir, por ejemplo, esta fracción. Esta igual es menor que uno. Porque el numerador es menor que el denominador. Puede existir esta fracción. Y también es menor que uno. Porque el numerador es menor que el denominador. Entonces, lo que quiero decir es que, si la numeración, cero, uno, dos, tres, es infinita. Nada más en este pequeño espacio, entre cero y uno, también existen infinitas fracciones. Pueden existir, todos los números que hemos visto, pueden existir tanto arriba como abajo. Y con eso, ya tenemos para entretenernos un rato. Las fracciones, los números fraccionarios, son muchísimo más grandes que los números enteros. Porque aquí, nada más en este pedacito de cero a uno, habría infinitas fracciones. Y luego, entre uno y dos, habría también infinitas fracciones. Y entre dos y tres, también habría infinitas fracciones. Entonces, si aquí tenemos muchísimas, aquí tenemos muchísimas. Si aquí muchísimas, vamos a tener dentro de los enteros, muchísimo más fracciones que números enteros. Existen más fracciones que números enteros. Pero ahí sí ya no nos vamos a dedicar a estudiar cada unán como los números enteros. ¿Qué unidades, ceras, ceteras, bla, bla, bla? Porque nunca acabaríamos. Entonces, ahora vamos a ubicar fracciones impropias en la recta numérica. Las fracciones propias, perdón, las impropias y las mixtas se ubican igual. Porque ya vimos en el tutorial anterior que las fracciones impropias y mixtas son las mismas. Nada más cambia la forma de expresarse. Entonces, ahora vamos a ubicar lo que son las fracciones impropias en la recta numérica. Las fracciones impropias y mixtas se ubican de la misma manera. Ahorita van a ver por qué. Tenemos, por ejemplo, tres medios. Para ahorrarnos el trabajo, porque sí, estaría un poco complicado ubicar tres medios en la recta numérica. Lo que hacemos es que una fracción impropia la convertimos a una fracción mixta. Y esto, pues ya lo hemos hecho anteriormente. Tres, dos. Sería aquí. Uno y uno. Por lo tanto, la fracción. Esta sería la siguiente. Entonces, el cociente representa los enteros. Y luego escribimos la parte fraccional. Entonces, ¿cómo ubicamos fracciones impropias? En un extremo de la recta, ubicamos el número entero. Entonces, aquí tendríamos uno. Y en el otro extremo, ubicamos el siguiente número entero. Sería dos. Y luego, dividimos la recta en los pedazos o en los fragmentos. Porque sí, feo pedazos. ¿Qué nos dice el denominador? Estaría más o menos por acá. Y ahí ubicamos el número. Y ahí estaría ubicada nuestra fracción impropia. Aquí no se vayan con la finta. Aquí dice un medio. Pero no estamos iniciando desde cero. Estamos iniciando a partir de uno. Entonces, si estamos iniciando a partir de uno. Entonces, una vez que ubicamos la parte fraccionaria, le agregamos la parte entera. Ahora, dentro de nuestro sistema de numeración, esta fracción, ¿en dónde estaría ubicada? Si nosotros dibujamos una pequeña línea. Que no se vea tan checa. Nada más eso representa un pequeño segmento de toda nuestra numeración. Si empezamos desde cero. Y luego continuamos. Este pequeño segmento de uno a dos es este segmento que tenemos acá. Esta recta grande. Entonces, este número estaría ubicado por aquí. Porque dice un entero. Aquí está un entero. Y luego, un medio. Un medio sería aquí. Y entonces, ahí estaría ubicada nuestra fracción. Anteriormente, habíamos visto que los números nada más iban cero, uno, dos, tres, cuatro. Pero ahora con las fracciones ya nos damos una idea de qué son en realidad. ¿Cómo están constituidas dentro de nuestro sistema de numeración? Aquí lo podemos ver. Bueno, aquí me faltó el uno. Las fracciones son números que están entre los valores enteros. Ustedes pueden observarlo. En nuestra recta numérica nada más teníamos cero, uno, dos, tres, cuatro. Pero ahorita los números fraccionarios se están ubicando entre el espacio que había entre los números enteros. Vamos con otro ejemplo. Quiero ubicar ahora la siguiente fracción. Siete tercios. Es una fracción impropia debido a que el numerador es mayor que el denominador. Vamos a convertirlo a una fracción mixta. Para poder localizarla más fácilmente. Entonces. Realizamos la división. Aquí sería dos. Aquí sería uno. Dos por tres, seis. Siete menos seis, uno. Entonces, la parte entera sería el cociente de dos. La parte fraccionaria sería un tercio. Ahora, en la recta. En el extremo derecho, la ubicamos el intero que tenemos acá. Y en el extremo izquierdo, perdón, derecho, ubicamos el siguiente intero. Y ahora, ese fragmento, esta recta, la dividimos en lo que nos significa el denominador. La dividimos en tres partes. Sería una, dos, y más o menos tres por ahí. Ahí está. Entonces, aquí ya está el dos. Ahora, nada más ubicamos la parte fraccional. Sería aquí un tercio. Pero, como ya contiene una parte entera, entonces sería dos enteros, un tercio. Y ahora, si lo ubicamos en la recta numérica que ya habíamos manejado antes, estaría ubicada la fracción por aquí más o menos. Dos enteros, un tercio. Y observamos que las fracciones, nuevamente, ya están entre los números enteros. Antes, no habíamos dividido nada que había entre cada número. Pero ahora, ya lo dividimos y ya podemos ubicar las fracciones. Vamos a ver otro ejemplo. Diecisiete quintos es la fracción que ahora nos interesa. Y pues ya saben, primero, la convertimos en fracción mixta. Si les dan una fracción mixta y les dicen, ubíquenla en la recta numérica, eso ya es más fácil. Simplemente, no hay que hacer nada, se ubica directamente como ya hemos visto. Escribimos la parte entera, ubicamos lo que es la parte entera y luego la parte fraccional. Ahora, entonces, aquí sería diecisiete, aquí sería cinco. Realizamos esa división. Y escribimos, aquí sería tres. Sobraría dos. Entonces, por cinco, quince. Diecisiete menos quince nos da dos. Entonces, la parte del cociente siempre nos va a indicar los números enteros, las partes enteras que hay. Y luego escribimos la parte fraccional. En el extremo izquierdo, ubicamos este entero. En el extremo derecho, ubicamos el siguiente entero. Veamos. Vamos a dividir nuestra recta. Un parque seguin. Deja. aquí, 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 luego aquí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y ahora, vamos a ubicar, nada más la parte fraccionaria, entonces aquí sería un quinto, y dos quintos, y le agregamos la parte entera, tres enteros, dos quintos. Y ahora, si nos vamos aquí en la recta numérica, voy a borrar esto para que no se confunda, ubicamos el fragmento que va de tres a cuatro, que sería este, y entre esos dos números, estaría esa fracción, dos quintos. Y ese sería el resultado. Entonces, esa es la forma de ubicar fracciones dentro de la recta numérica. Las fracciones propias, siempre van a, siempre, 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 las fracciones propias van a ser menores aún. Y las impropias, ya van a estar ubicados en el resto de los segmentos. Incluso si, por ejemplo, tuviéramos la siguiente fracción, cien enteros, tres séptimos, lo que hacemos es ubicar primero la parte entera, como hemos venido haciendo, aquí la parte entera, y luego, ubicamos la parte fraccionaria, como aquí también, la parte entera, luego la parte fraccionaria, la parte entera, luego la parte fraccionaria. Entonces, yo creo, yo quería en un solo video, también mostrar como, encontrar el mayor, menor, igual, pero, ya sería mucha información. Y, pues, mejor lo veríamos, como ubicar, para el siguiente video tutorial. De hecho, hasta ahorita, nada más hemos visto, como ubicar si un número es mayor, menor, o igual, empleando la recta numérica. También creo que llegamos a utilizar, el abanco, que ya tendría mucha que no lo sumamos. Con las fracciones, existe otro método, aparte de la recta numérica, con el cual podemos saber, si una fracción es mayor a otra, si es menor, o si son iguales. Pero eso ya lo vamos a poner en el abanco. Entonces, voy a dejar unos ejercicios para que practiquen. Estas son las otras fracciones de clínico, un tal, dos décimos, cinco cuartos, ocho veintiagos y treinta y ocho sextos. Entonces, ubiquen la recta numérica. Cualquier duda que tengan, comentenla. Mi nombre es Juan. Y esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios. Y nos veríamos para la siguiente ocasión. Hasta luego. Muchos Servicios. Ckin mo Delta. Cون fluicker. C이언 Du del Departamento. L Ö. ollo.